Muy buenas mi querido entrenador, mi querida entrenadora de trialón o deportes de resistencia. Tenemos un nuevo paquetillo de mejoras en la web y te las voy a explicar funcionalmente, tocándolas, trasteándolas. Vale, la primera. Podemos, como entrenador, aceptar y mover las actividades que le hemos puesto al pupilo. A veces los pupilos no nos cubren los datos o lo que sea. Vale, pues ahora podemos aceptar esta actividad o, por el contrario, volver a dejarla como estaba. Vale, para poder así tener contabilizado lo que hace o lo que no hace el deportista. Además, también vamos a poder mover las actividades que ha generado el deportista. Vale, para que las podamos automatchar con las nuestras, para que la semana coincida y si hace falta hacer ese automatch porque lo realizó en otro día diferente, pues tú también puedas hacerlo y no dependas de que él lo haga. Cuanto más cosas podemos hacer nosotros, más bonito va a estar el perfil al final. Bien, hemos puesto para que los vídeos de Vimeo también los puedas poner integrados en, sobre todo, los ejercicios de fuerza. Vale, que aquí puedas poner sentadilla y sentadilla sea un vídeo de Vimeo con su marca temporal. Recuerda que esto también lo puedes hacer en YouTube, sin ningún problema. Aquí a Antón no le salen porque Antón tiene vídeos no, pero si tú tuvieras miniaturas de vídeos sí, que eso se cambia en mi perfil, sí que podrías tenerlas. Vale, después, ecos visibles para los deportistas en actividades no planificadas. Hasta ahora solo podíamos ver estos ecos en actividades planificadas. Las actividades no planificadas no salía esto de aquí. Vale, entonces ahora sabemos que este mountain bike supuso 111 ecos para este deportista, en este caso, el mendalarenda. Más cosillas. Ritmos y pulsos visibles a la hora de crear actividades. Vale, esto es importante porque hasta ahora poníamos R2, R1, pero esto lo veíamos aquí, pero no a la hora de crear el entreno. Entonces a lo mejor tú, más que en R2, quieres saber un ritmo para esa persona. Vale, pues cuando creemos aquí el ritmo, tenemos, en este caso, vatios o pulso y lo sabemos aquí. Entonces nos ayuda no solo a trabajar con los porcentajes que podamos o no tener en la cabeza de entre el 75 y el 85 es R2, no, yo creo que corra 3,40 y pico. Vale, pues 3,40 y pico es el R que corresponda y así es más fácil detectar. Vale. Y por último, el que yo le llamo, puse por redes sociales, es un poco de broma, el botón salvavidas. Vale. ¿Y cuál es este botón salvavidas? Es un botoncito, que es este de aquí, que es lo que hace, desplaza todas las actividades desde esa semana y que haya en el futuro una semana hacia abajo. ¿Por qué es súper útil esto y por qué me lo habéis pedido muchas veces? Porque a lo mejor tienes construido el mesociclo de 3 semanas de carga una de descarga. Vale. En este caso, yo tengo aquí solo dos semanas, pero le voy a dar a este botón y se me van a desplazar todas estas semanas hacia abajo. ¡Pum! Entonces, eso es muy útil, por ejemplo, para cuando el deportista se pone enfermo y ya tenías una planificación y la tienes que desplazar una semana porque tienes que ajustar esa semana o cualquier otra cosa que pueda pasar que hace que no tengas que hacer, como estábamos haciendo hasta ahora, irte a la última semana, copiar, pegar, copiar, pegar. Eso vale si tienes dos semanas, pero si tienes un plan de 14 semanas, de 16 semanas, de 20 semanas, lo que sea, pues es un auténtico jaleo. Entonces, para eso, tenemos el botón salvavidas, desplazar semanas hacia adelante. Espero que te gusten, dame feedback, déjamelo por aquí en comentarios y me cuentas. Un abrazo muy fuerte, seguimos.